¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ságanle el equipo de la Tierra! ¡Uh! ¡Si! ¡Nacho! ¡Si! ¡Ide por allí! ¡Se vio para... ¡No! ¡No! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Cintura atrás de cabeza! ¡Uh! ¡No! ¡Vamos! 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 Toda la cancha se ve de acá. Casi toda. ¡Vamos! 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 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, le voy a poner un poquito de agua. ¡Vamos! 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 ¡Sácase borre! ¡Vamos! 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 ¡Segundo palo, Nico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!